Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae? Al tintero de la información el día de hoy, pues mire nada más y nada menos lo que tenemos aquí. La situación tan vergonzosa que se pasó el día de ayer en la ciudad de Querétaro en el club de fútbol de ese lugar, el Gallos Blancos. Cuando jugaba el club Atlas también ahí. Ya de todos es sabido, las imágenes ya las tienen todos porque corrieron así rápidamente por todas las redes. Y creo que no son necesarias volverlas a pasar. Aquí le vamos a presentar la descomposición de los dueños y directivos. No solo del club Querétaro, sino de la mayoría de los clubes de aquí de México. Donde los han utilizado para lavar dinero, para chantajear al gobierno y de esa manera les dé trabajo en las otras empresas que tienen. Esto es, si una compañía constructora tiene grandes recursos económicos con los cuales para que el gobierno les dé trabajo, sin licitar sobre todo, pues adquieren un club para mantener ocupada la gente, tenerlos por ahí, decirle al gobierno del estado, presidente municipal o federal y decirles te tengo a parte de la sociedad allí media tranquilizada en tal ciudad, por lo tanto dame contrato. De esa manera chantajeaban y solo eso, en infinidad y la lavandería pues no se diga más. Pero aquí lo que nos compete en estos instantes es como Ibrahim, ese gran periodista de allá de Quintana Roo que va constante a la mañanera y hace buenas preguntas porque tiene buenas investigaciones. Le mandamos un saludo aquí desde Conexión MX. Pues él presentó hace unos meses el cartel del golf en la corrupción del fútbol mexicano donde el dueño del Querétaro y socios del Querétaro tienen que ver mucho en esto. ¿Qué es y cómo se mueven estos señores? ¿Por qué adquirieron el club? El club fue hace unos años del grupo Imagen. Sí, de Olegario Vázquez Raña, esos sinvergüenzas que son dueños hasta de hospitales pero que son dueños de varios reclusorios federales a los cuales el presidente los puso en cintura porque cobraban carísimo. Después se lo venden a Han Ron, otra finísima persona de allá de Tijuana, del grupo Caliente. Herederos de una gran fortuna adquirida por la corrupción por su padre Han González que gobernó algún tiempo ahí en el Estado de México. Pero luego se lo venden hace unos meses, digo ya dos años por ahí más o menos, al señor Greg Taylor, el cual tiene también una ola de corrupción grandísima que ahorita se lo vamos a presentar. Y esa descomposición en el Club Querétaro se dan en muchos donde ellos alimentan a las barras, las hacen medias violentas porque es de la manera, ahora sí, que pueden tener cierto control de cierto grupo social ahí en su lugar. Los grupos panistas, los dueños de Querétaro, del Estado me refiero, tienen mucho que ver también porque brillaron por su ausencia las policías estatales, las policías municipales, que les compete estar en ese lugar y los cuales también usan a los equipos de fútbol pues para que su dinero mal habido como el de Ricky Riquín Canallín, el de Pancho Domínguez, el del señor Diego Fernández de Ceballos, bueno, ilustrísimas personas panistas que en ese lugar se les ha entregado por acuerdos con el PRI, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California del sur, lado del sur. Y así, digo, no, Baja California, la que está del lado norte. Pero vamos a entrar en materia de una vez. ¿Quién es este cartel? ¿A quiénes domina? ¿Qué transas hacen? Aquí se lo voy a poner en pantalla de una vez. Ahí lo tiene, Greg Taylor, procedente de la ciudad, perdón, del país de Norteamérica, pero criado aquí en México. Por eso habla un perfecto español, porque desde niño se lo trajeron para estos rumores. Pues él es el líder del grupo que se llama ProManage, en el cual a través de directores técnicos como los que había ahí en la pantalla del lado izquierdo y derecho, el señor Miguel Herrera, que ya se deslindó, Chepo de la Torre, Francisco Palencia, Héctor Eugui, y en un tiempo fue Matosas, y tienen a otros ahí. Con ellos adquieren jugadores del extranjero o aquí mismo en México, les inflan los precios. Esto es, si el Chepo de la Torre llega a cierto equipo, le dice a su patrón, Greg Taylor, que por favor le traiga a unos jugadores. Un decir que un jugador cueste un millón de dólares, pues a estos le aumentan otro millón de dólares más y le reparten gran tajada al director técnico y obro que Greg Taylor se queda con otra gran tajada. Y el club, en vez de haber pagado un millón de dólares, pagó dos. Y entonces, cada jugador que ellos dicen querer traer, cada director técnico, pues llevan un moche muy grande por el señor Greg Taylor y por eso controla esa gran mafia que hoy es dueño del club querétaro, junto con otros sinvergüenzas más que le voy a presentar ahorita en un momento. Pues ahí ve el organigrama. Nazareno Marcolesi, socio de Greg Taylor. Mario Hernández Lash, presuntamente no presta nombres de Taylor y Velarde para lavar el dinero. Manuel Velarde, socio y agente de FIFA de Pro Manage. Es el que lo ven del lado derecho, al lado del verde, del lado derecho. Ese Manuel Velarde tiene mucho que ver en esta historia. ¿Cuál es la historia de Manuel Velarde? Es el hombre único capacitado y que tiene el permiso de la FIFA para poder transferir jugadores de un lado hacia otro. Antes era cualquier promotor, entre ellos Greg Taylor, un tal hurtado que papá de este mentado Velarde y muchos más que había. Pero después cambiaron las reglas y dijeron los de la FIFA. Ahora van a hacer los negocios entre club y club, pero de intermediario puede estar una persona que adquiere este gafé por 100 mil dólares. El único que lo tiene el señor Velarde, el señor Greg Taylor, nada tonto, lo contrata y lo hace socio del club Querétaro. Aquí lo ven pantalla, este que está aquí, para que pueda tener ahora sí los permisos de pasar jugadores de un lado hacia otro. Luego está el director técnico Mohamed, que también es parte de la cloaca de estos señores. Luego tenemos más, ahí los ven pantalla, el señor Gustavo Matosas, que por cierto lo corrieron del club Pachuca, porque a él sí le agarraron unos telefonemas donde estaba haciendo esas tranzas, o creo que ya estaba en el León, porque ya estaba haciendo esas tranzas y lo agarraron ahora sí con las manos en la masa a este señor. Fernando Pavón, promotor, Jorge Espinosa, abogado de Greg Taylor, director técnico Memo Vázquez, salido ahí de la cantera del Pumas, Gustavo Leskovich, promotor, tenemos hasta el director Benjamín Galindo, que es el enlace con Carlos Huerta, con la red del señor Taylor Rafael Monge, Uriel Pérez Operador, o sea, tienen una serie de gente de movimiento con ellos increíble. El señor Ibrahim, el gran periodista, sacó esta cloaca hace unos meses ya sobre esta situación del diario El Quintana Roo, de allá de la Liga MX. Le voy a poner aquí en pantalla, más o menos para que nos vaya entendiendo cuál es la situación grave de esta bola de sinvergüenza. Mira, ahí lo tiene. Pro Manage, como empresa, compraba jugadores baratos y podía llegar incluso a doblar su precio a la hora de venderlo a los equipos en México. Esto cambió de cierta manera en el 2017 cuando la FIFA cambió su reglamento y la transferencia de jugadores. Ahora solo se podía hacer entre clubes o con un representante avalado por dicho organismo cuya licencia cuesta un poco más de 100 mil dólares. Y es aquí donde entra Manuel Velarde, socio del Querétaro, quien es ahora socio FIFA también y uno de los principales hombres encargados de llevar a cabo las negociaciones al tener el permiso del máximo organismo del fútbol. La comisión de jugadores para la directiva. Bueno, bueno, ya ahí le queda más claro ahora sí en estos momentos. ¿Por qué tiene al señor Velarde en ese organigrama, en ese lugar? Pues hay que ver, amigo de conexión, ¿qué decía Gómez Junco al respecto hace unos días? Vamos a escucharlo porque disculpe que no le ponga la imagen de él, ya que tiene derechos de autor en estos momentos. Vamos a poner la imagen ahora sí en estos instantes para que él nos explique cuáles son los trucos que usan constantemente en esos lugares. Déjenme quito esta pantalla y ponemos esta que está más ilustrativa. Bueno, ya ya se nos quitó ahí de la ahí la tenemos en pantalla ahorita en estos momentos. Vamos a escuchar a Gómez Junco. El mecanismo que utilizan promotores, no nada más Greg Taylor, que han utilizado muchos promotores durante mucho tiempo. Un mecanismo maquiavélicamente sencillo. Se trata de buscar futbolistas cuyos derechos sean baratos. Adquirir a jugadores a precios lo más bajo posibles para después, con una red también de directores técnicos que vas colocando en los diversos equipos, al momento de armar a esos equipos, pedirle al técnico o exigirle al técnico que se refuerce con tus jugadores, con esos jugadores que compraste muy baratos y que vendes, por supuesto, muy caros. Inflar a esos futbolistas, venderlos al doble o al triple con la complicidad de los directores técnicos. Cuando este existe, porque habrá casos también en el que el técnico ni siquiera se entera que el jugador al que llevó hizo ganar tanto dinero a ese promotor que lo compró muy barato para después inflarlo en la venta. No lo van a hacer porque a los promotores no les conviene y a muchos dirigentes tampoco. Por más que se diga que es de club a club, es muy fácil inflar a cualquier futbolista. Vas con el club sudamericano y le dices, ¿cómo que un millón? Vamos a decir que son tres, de club a club. Pero yo te convenzo a los de México y te van a pagar tres, porque en México me voy a arreglar con el directivo, no con el dueño del dinero. Tradicionalmente ha sucedido. Que cada vez suceda menos, espero que así sea, que cada vez los dueños estén más pendientes de a dónde va su lana. Y claro, también por la globalización del fútbol, cada vez es más difícil vender a cualquier bulto o encarecerlo. Bueno, pues ya escucharon ustedes al gran analista deportivo, exjugador, el señor Gómez Junco, Roberto Gómez Junco, el cual atinadamente nos habla al respecto de esta situación. La situación y la descomposición social que se vive en estados como Querétaro es porque siempre le han apostado los señores panistas. A la traída de empresas egipadas, gigantes, en las cuales no les interesa pagarle bien a la mano de obra menos calificada de esos lugares. Hay una diferenciación muy grande entre los que ganan mucho y los que ganan muy poco. La clase media está un poco invisible en ese lugar, donde la clase media se siente diferente de la clase más desprotegida. Llegan personas a ser obreros a esos lugares, los cuales es muy mal pagado. Y nunca, ni nunca, se han preocupado por esa sociedad que es el extracto social más bajo, que es el más grande. Por eso el estado de Querétaro acaba de sufrir este anuncio. Es un anuncio de la composición descomposición panista, a la cual lo único le interesa es el poder por el poder y para obtener grandes ganancias de dinero, donde usan clubes como el Querétaro para lavar todo su dinero, mientras ellos se sacían sacando del erario público cantidades multimillonarias. Guanajuato. Por eso no es la excepción en estos momentos de ser el primer lugar en índices de criminalidad en estos instantes por esa misma descomposición social panista. Nos podrán presumir que son estados pujantes y que el producto interno bruto y que el crecimiento en esos lugares es más grande. Sí, más grande para los más poderosos, pero mucho más raquítico para la gente que menos quiere. No hay equilibrios en esos lugares. Lo mismo pasa en Aguascalientes. Lo mismo pasa en diferentes lugares, como cuando gobernaron durante muchos sexenios el estado de Baja California y no se diga sin excepción alguna el estado de Chihuahua. Tamaulipas, ¿por qué te encuentras en esa situación el día de hoy? Por este finísimas personas, los cuales ya vimos que son hombres amafiados y que llevan personajes? ¿Cómo es posible que dejen entrar personajes como el señor Velarde, como el señor Taylor a ese lugar? Porque están pintados con la misma brocha. Es más, me atrevo a decir, los invitan a que vayan a trabajar a esos lados. Pues, amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado. Dele like y suscríbase al canal para que se difundan este tipo de comentarios en los cuales aquí nos damos ahora sí a la tarea de hacerlos bien documentados. Por favor, suscríbase. Eso sí se lo pido de corazón. Y dele like. ¡Vámonos riendo, pues, amigo de Conexión!